Bueno, seguimos en este programa especial en vísperas del 2 de abril que el programa Tiempo Compartido de la Universidad Popular Alejandro Cor quiso realizar en este día y ahora tenemos una en línea tenemos una persona destacada que es presidente del Centro Descombatiente Islas Malvinas de La Plata, el señor Hugo Roberts y quién mejor que él para que reflexionemos en estos días, en este 2 de abril sobre la cuestión Malvinas y todo lo que implica ello ¿Me está escuchando Hugo? Hola, buenas tardes Un gusto charlar con ustedes Bueno, el gusto es nuestro y que le haya dedicado una parte de este día tan lindo que nos ha tocado en la ciudad y que está con familia para atender nuestra requisitoria No, por favor, un verdadero gusto un verdadero gusto charlar un rato con ustedes Bueno, yo quería comenzar la charla con usted en este segundo bloque que nos hiciera como presidente del Centro Descombatiente Islas Malvinas una reflexión sobre esta fecha para después adentrar en cuestiones particulares como son los acuerdos, la identificación en Darwin, etcétera, etcétera Bueno, estos momentos que estamos viviendo en realidad nosotros lo vemos con mucha crítica sobre todo hacia las políticas que se están llevando a cabo en el Atlántico Sur No creemos que estos supuestos acercamientos que propugna la Cancillería que en realidad no estamos en contra de los acercamientos pero no de que estos acercamientos vengan escondidos detrás de una entrega como la que ha sido el Acuerdo Forador y Duncan firmado en septiembre del 2016 donde nos comprometemos a prácticamente arrear las banderas de soberanía y permitir a los isleños y a los ingleses que en realidad es con quien estamos entablando esta disputa no con los isleños los isleños no son parte de esta disputa como bien lo dice la resolución de Naciones Unidas la disputa la tienen Argentina y Gran Bretaña Realmente a partir de la firma de ese acuerdo bueno, todo lo que vino después es como un disfraz para esconder las verdaderas intenciones de este acuerdo que es esto que nosotros damos en llamar que para cambiemos pareciera que la soberanía también es un espacio de negocios y nosotros no estamos de acuerdo en esta Ahora, este es un acuerdo que se ha disfrazado como un comunicado porque si fuese un acuerdo internacional según la Constitución Nacional tiene que pasar por el Congreso Sí, lo han disfrazado de comunicado conjunto lo han disfrazado como dijo en su momento la canciller Malcorra un acuerdo, perdón, dijo una hoja de ruta lo ningunean de esa manera pero en el texto repite 13 oportunidades la fórmula lingüística hemos acordado, las partes acuerdan ambos estados han acordado y sobre todo lo repite en el último la última parte del acuerdo que es cuando hace referencia a lo que verdaderamente le importa a los británicos de este acuerdo que es el Atlántico Sur En la sección Atlántico Sur la fórmula ambos gobiernos acuerdan se repite en siete oportunidades por lo tanto para cualquier abogado internacionalista con mínimos conocimientos inclusive lo hemos consultado nosotros es indefendible decir que esto es una hoja de ruta los británicos lo tomaron como un acuerdo Claro, y lo están llevando a la práctica ¿Cuáles serían los puntos salientes para nuestro oyente para clarificarle los puntos salientes de este acuerdo? Los puntos salientes es un pequeño apartado dentro del Atlántico Sur donde dice textualmente que Argentina se compromete a levantar todos los obstáculos que impidan el crecimiento económico y sustentable de las Islas Malvinas en lo referente a pesca, navegación comercio e hidrocarburos y se somete a lo que fueron los acuerdos de Madrid donde todo lo referente a soberanía quedaba bajo un paraguas la llamaron la fórmula del paraguas en su momento es decir, la traducción es de soberanía no hablamos más eso es un poco lo que firmó es decir, lo que dice textual esto, textual eso es lo que dice el acuerdo cuando habla de que tenemos que levantar obstáculos eso es textual lo demás lo agrego yo porque hace una referencia técnica a que todo está enmarcado dentro de los acuerdos de Madrid de los años 89-90 que habla de la fórmula de esta famosa fórmula del paraguas de soberanía mientras dure la disputa una cosa completamente es decir, cuando uno lo lee piensa que a continuación viene la parte que nos toca en un acuerdo de partes tiene que haber algo que beneficie a las dos partes bueno, no la hay yo invito a todos a que busquen en internet y lo lean con sus propios ojos eso es así claro, porque además la política británica ha sido justamente de poner un status quo en torno a la discusión de soberanía a pesar de que hay organismos internacionales que han como la asamblea general de naciones unidas que ha convocado en su momento a que se entablen las negociaciones por la soberanía en realidad Argentina en esta larga disputa que tenemos con gran bretaña ha cometido un solo e inmenso error estratégico que es la guerra antes y después aún con con vaivenes como lo que estamos viendo ahora con con agachadas hablando vulgarmente como las que se están viendo en este momento este pero el reclamo antes de la guerra había sido sostenido y con argumentos diplomáticos a partir de la guerra se han sucedido algunos vaivenes en la política internacional argentina referida al Atlántico Sur esto que estamos hablando justamente es un retroceso enorme pero el retroceso más grande se vio justamente con la guerra la guerra es un error estratégico que además causó muerte y muchísimo dolor no solamente en las familias de los excombatientes sino en todo el tejido social fue bueno el último la última gran tragedia cometida por esta dictadura y aún hoy se están que aún hoy se están padeciendo las terribles consecuencias de esta dictadura que vivimos todos los argentinos y por eso así como la dictadura la vivimos todos los argentinos desde el CECIM siempre decimos que Malvinas también la sufrió toda la Argentina pese a que muchos excombatientes la sufrieron con su cuerpo ¿no? Sí, sí nosotros el domingo pasado hicimos un programa especial por el 24 de marzo y cuando preparábamos este programa decía veíamos encontrábamos ese vínculo por el el reclamo de memoria de verdad y justicia nosotros compartimos los tres postulados de memoria de verdad y justicia y le hemos agregado este que creemos que es el el cuarto pilar que está en nuestra plaza Islas Malvinas que es la soberanía creemos que es el cuarto pilar que no decimos que falta sino que nosotros lo completamos este porque nos parece que es uno de los pilares sobre los que la nueva Argentina este tiene que tiene que basarse lo que nos pase siempre desde el CECIM hemos sostenido no de ahora sino de siempre que lo que nos pase como nación está íntimamente vinculado a lo que nos pase en el Atlántico Sur claro claro si, si que es una zona estratégica no solo geopolítica sino de recursos naturales que bueno ahí vemos en este acuerdo rápidamente Inglaterra empieza a implementar políticas en torno a hidrocarburos pesca etcétera si, si no hay que perder de vista que los británicos no están en en el Atlántico Sur para defender la vida la idiosincrasia la forma de vida o religión de 2500 isleños sino que están ahí por el por las riquezas y por el potencial estratégico y de y de futuras riquezas aún no descubiertas que tiene el Atlántico Sur la zona más rica del planeta dicho por la comunidad científica no por no por nosotros ¿no? claro el asunto es que los argentinos y en eso nosotros nos hemos comprometido a la lucha pero bueno no dejamos de ser una ONG que intenta por todos los medios convencer de que tenemos que cambiar nuestro nuestro ADN nuestro ADN es está basado en la explotación de la tierra y la realidad es que tenemos un mar un océano tan o más rico que nuestras mejores tierras pero no tenemos esa conciencia marítima que tenemos que empezar a desarrollar nuestro ADN para nuestro ADN en general tenemos al océano como el lugar donde vamos a tomar mate en verano sin entender el potencial yo no soy especialista no soy oceanógrafo pero basta leer y basta entender por qué están los ingleses ahí basta empezar a ejercitar la presunción de por qué están ahí y es inmediato que surge que están ahí justamente por las riquezas que ya están explotando pero sobre todo las que van a explotar claro sí 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 justamente en el programa en el programa de hoy previamente hablábamos con el doctor Biangardi Delgado que escribió el libro Cuestión Malvinas propuesta para la constitución de política de estado y hablaba en esa línea que decía que hay que desarrollar una política de estado donde nosotros como nación tomemos conciencia de hacer valer nuestros derechos nadie en el contexto internacional regala nada nadie regala nada exacto y el tema por eso digo lo primero que hay que hacer es empezar a concientizar a nuestros niños en esta potencialidad que se encuentra frente a nuestras costas dejar de pensar que el territorio termina donde empieza el mar el territorio nosotros además hemos sido favorecidos con esa larga plataforma submarina que se hunde lentamente en el mar y nos permite tener una zona económica exclusiva que alcanza las 350 millas reconocidas por Naciones Unidas pero seguimos pensando yo siempre doy el ejemplo de España tiene un millón de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva y con esa zona económica exclusiva la trabajo a 700.000 personas en forma directa e indirecta casi todas vinculadas a la pesca algunas al petróleo pero casi todas vinculadas a la pesca es decir en forma directa los que pescan y en forma indirecta los que manufacturan lo producido en la pesca en los puertos en las factorías en los frigoríficos bueno Argentina tiene 6 millones y medio de kilómetros cuadrados reconocidos reconocidos como zona económica exclusiva de los cuales 3 millones hoy son ocupados o declarados zonas de protección ecológica zonas de protección pesquera distintos artilugios que ha utilizado Gran Bretaña a lo largo de estos años pero descontando vamos a suponer que son 3 millones todavía nos quedan más de 3 millones de kilómetros cuadrados estamos hablando de un territorio marítimo más grande que el territorio continental claro claro como para tener idea de la dimensión si si con la riqueza y la riqueza bueno en ese inmenso territorio con ese inmenso territorio que sería envidia de cualquier potencia de cualquier país que que necesite generar trabajo a través del mar solamente trabajan 20 mil personas mira si mira si no es una solución rápida directa en un país atravesado por la desocupación si exactamente por eso me parece que hay que generar una política de estado en torno a esto lo paso a otro tema Hugo ya que estás acá porque uno que ha seguido como platense siempre al CECIM en todos sus actos y quisiera que haga un comentario con esta cuestión del proceso de identificación de combatientes en el cementerio de darwin porque uno lo ha escuchado durante mucho tiempo creo que el secretario actual del CECIM Ernesto Alonso planteando esto y después se planteó ante los medios de comunicación nacional que parecía que esto era gracias a Roger Water que identificamos a nuestros jóvenes que están en darwin a nuestros compañeros la realidad la realidad es que Roger Water tuvo una participación también no vamos a desconocer que una figura de la talla y de los principios y un tipo que también ha sufrido en carne propia familiarmente la pérdida de identidad de algún familiar y pelea por la identidad también colaboró escribió una carta a la presidenta son esas figuras internacionales que tienen acceso que bueno que uno por ahí le cuesta mucho y también colaboró y de verdad nosotros hemos tenido la oportunidad de charlar con Roger Water no en esta oportunidad que vino pero en la vez anterior y nos manifestó su parecer y su disposición a participar en lo que podamos lo que pueda hacer y estamos agradecidos lo que no nos parece es que es decir descubrimos la treta de Abruj por decirlo de una manera como el CECIM le ha dicho Abruj en su momento que el proceso de identificación terminaba cuando se identifican todos los NN Malvinas y Abruj sabe que los últimos que son estos diez compañeros tienen escasas o nulas posibilidades de ser identificados faltan identificar diez compañeros con escasas o nulas posibilidades nosotros hasta ahora y por este respetamos este momento y compartimos este momento de satisfacción de la familia de poder poner una flor en la tumba de sus hijos compartimos repito esta posibilidad que se que se ha abierto a través de la identificación no hemos hablado no hemos criticado nada de lo que se viene desarrollando porque de verdad estamos más que satisfechos ¿no? son 112 compañeros que han recuperado su identidad pero le estamos advirtiendo y lo vamos a hacer público que el CECIM se comprometió a las 122 identidades y hasta tanto no haya respuesta del Estado nosotros seguiremos insistiendo que faltan identidades no solamente faltan identidades sino que a partir de ahora se van a empezar a ver los errores cometidos por este coronel inglés que tanto gusta a Bruce sacarse fotos con él que fue el enterrador de los compañeros en Malvinas cumpliendo una misión pero que no ha sido tan puntilloso como nos lo quieren hacer ver lo que pasa que son figuras que no incomodan que le sirven al actual Secretario de Derechos Humanos para sacarse las fotos de compromiso que tanto le gustan quedar bien con los familiares pero ahora se va a empezar a saber que hay errores cometidos en las tumbas que previamente estaban nominadas a este proceso de identificación hay errores y por eso no aparecen los nombres de nuestros compañeros hay errores previos al proceso de identificación en las tumbas que ya estaban nominadas hay serios errores hay tumbas que tienen nombre desde hace muchos años y no es el soldado que está enterrado en esa tumba no es quien dice ser ¿se entiende? si, si lo que implica para los familiares bueno nosotros cuando empezó este proceso le explicamos que lo que había que hacer era exhumar todas las tumbas y pedirle el ADN a todas las familias que es lo que se va a tener que hacer ahora que se hubiese podido hacer antes pero bueno así proceden los funcionarios que gustan de sacarse fotos y candidatear premios novelas de la paz a ciudadanos británicos si, esto es cuando se interponen estrategias más vales de tipo electoral a políticas de estado lo llevo a otro tema Hugo que yo sé que el CECIN tuvo implicancia en esto fue un actor importante ya que estamos hablando de los jóvenes de Malvinas y es respecto al tema de los hechos de tortura que ocurrieron por parte de militares hacia militares argentinos hacia soldados argentinos y que hay una explique usted hay una causa judicial una presentación que han hecho ustedes y que creo que ha tenido algún movimiento en el último tiempo si, es una causa que venimos sosteniendo desde el año 2007 donde más de 100 compañeros dan su testimonio y donde hay más de 90 implicados entre suboficiales y oficiales acusados por estos compañeros de haber sufrido torturas en Malvinas bueno esa causa tuvo un episodio en 2015 que llegó una de las de las denuncias porque son muchas ya le digo son más de 90 las personas denunciadas pero una de esas llegó en el 2015 a la corte y la verdad que nosotros hubiésemos esperado una resolución más favorable en el sentido de que nosotros sostenemos que son delitos de esa humanidad y por lo tanto imprescriptibles la corte la corte suprema en lugar de digamos meter los pies en el barro y jugarse y decir si son o no son porque bueno también cabe la posibilidad que la corte considere que no son delitos pero en esa oportunidad el procurador de entonces el doctor González Guarcalde le sugirió en un fallo no vinculante que sean declarados delitos de lesa humanidad pero la corte en esos típicos estrategias de escritorio encontró un error procesal en todo esa larga todo ese largo proceso que venía desde el año 2007 y dijo que no se podía expedir de la cuestión de fondo y hizo caer la causa y esa causa eso fue en el año 2015 pero bueno la causa las otras siguieron avanzando y ahora llegamos a una instancia desde fines del año pasado donde el juez se me fue el nombre del juez bueno pero que es el juez que está en Ushuaia tal vez el juez tal vez ha llamado a indagatoria a 26 militares entre suboficiales y oficiales que bueno después están interponiendo sus abogados defensores están interponiendo distintos recursos distintas recusaciones que está bien que lo hagan parte del proceso judicial nosotros nos atenemos a todos los procesos judiciales es decir les damos o les decimos a los suboficiales y oficiales acusados de tortura que tienen todas las garantías de la ley que no le dieron a los soldados para estaquearlos pero nosotros como somos apegados a la justicia bueno estamos esperando que se termine todo este proceso de prescripción de causas bueno que son contestados por la justicia pero demoran 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 sí sí se estiran los tiempos procesales estamos esperando bueno justamente que se terminen todos estos pedidos de prescripción que están presentando o de recusaciones que están presentando que es para ganar tiempo las garantías judiciales hay que permitirlo bueno Hugo yo no quiero terminar esta nota sin que hablemos un poco de las actividades que se van a realizar el 2 de abril pero que hay una actividad que se va a realizar el 1 de abril muy novedosa y muy importante coméntele a usted mañana a las 6 de la tarde los jóvenes del CECIM que son algunos hijos y otros jóvenes que se han acercado durante los últimos años al CECIM La Plata para militar la causa Malvinas ellos hace 7 años se pintó con la ayuda de un artista plástico Bruno Cirota se pintó el mural más grande que hay de Malvinas está pintado en la Plaza Moreno cumpliendo una ordenanza fue declarado de interés municipal un mural que tiene dimensiones son como mil metros cuadrados que tiene el mural está pintado en Plaza Moreno frente a la catedral a veces no se distingue porque es tan grande que a veces no se distingue que son las Islas Malvinas lo que está pintado porque es un mural para ver del aire si los oyentes se meten en el Facebook del CECIM van a encontrar imágenes preciosas del celular y mañana lo que vamos a hacer es iluminar Malvinas se llama así la jornada a partir de las 6 de la tarde le estamos pidiendo a la ciudadanía los que nos puedan acompañar que vayan con el celular el que tenga una linterna también la puede aportar pero con el celular alcanza así que la idea es iluminar Malvinas a partir de las 6 de la tarde se van a hacer distintas tomas con unos drones que nuestros jóvenes han conseguido así que va a ser una muy linda actividad para participar así que mañana a las 6 de la tarde en Plaza Moreno en Plaza Moreno y bueno y después el tradicional acto central el acto central como muy bien decís el martes a las 11 de la mañana en 19 y 51 con la presencia lo digo porque está confirmada la presencia del doctor Ramos Padilla que no es que viene ahora Ramos Padilla fue nuestro primer abogado ah mire usted lo conocemos hace 10 años al doctor Alejo comprometido con la causa de Malvina claro con él iniciamos el proceso de identificación por eso nosotros siempre decimos que muchos familiares no lo saben pero le deben mucho al doctor Ramos Padilla es el abogado con el que nosotros iniciamos la causa de la solicitud al estado de recuperar la identidad de nuestros compañeros bueno así que tenemos dos actividades mañana lunes a las 6 de la tarde y el martes que es feriado a las 11 de la mañana en Plaza Malvinas en 12 y 51 el acto central 19 y 51 ay 10 disculpe 19 y 51 el acto central en Plaza Malvinas del CECIM así que bueno Hugo realmente le agradecemos mucho desde toda la producción del programa que nos ha dedicado esta media hora para hablar y refrescar y generar conciencia en nuestra ciudadanía sobre Malvinas y como decíamos nosotros al comienzo desmalvinizar nunca es una cuestión de una lucha que tenemos que dar entre todos no es políticas de gobierno sino políticas de estado que perduren en el tiempo exacto lo que vamos a reclamar en nuestro discurso justamente también va a versar en eso de que sean políticas de estado hacia el Atlántico Sur lo que los partidos políticos de raigambre popular al menos se comprometan a llevar adelante políticas de estado al Atlántico Sur bueno nuevamente muchísimas gracias Hugo no gracias a ustedes de verdad por el espacio no 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 faltaba más bueno estábamos conversando con Hugo Robert presidente de del CECIM La Plata realmente ha sido una entrevista muy rica hemos tocado distintos tópicos de actualidad de la cuestión Malvinas y y